Muy buenos días para todos ustedes, estoy nuevamente en directo. Esto es viernes 2 de junio de transmisión del 2017 y para hoy te tengo el tema titulado psicomotricidad. Así que bienvenidos para todos ustedes y gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Bajo este tema que les he preparado, antes quisiera compartirles que esta semana les he publicado. Muy buenos días, Miriam Evelyn, qué linda. Gracias, Miriam Evelyn, he empezado un poquito tarde, pero aquí estoy con ustedes. Gracias Miriam Evelyn por estar conmigo. Les compartía que esta semana les he dejado en el blog, he publicado rutinas, rutinas para sus niños. Desde que nace el bebé, tu rutina es primordial, es una gran oportunidad de aprendizaje para los niños. Y si encauzamos sus rutinas, pues no saben las maravillas que pueden hacer con sus hijos. De ahí que les invito a visitar ese blog donde les dejé algunas ideas para que puedan ponerlas en práctica con sus hijos. Muy buenos días, Miriam Galván, qué linda que estés por aquí nuevamente. Elizabeth, muy buenos días. Marlene, muy buenos días, Noemí, muy buenos días. Ana Patricia, qué lindo verte por aquí nuevamente. Gracias, Elizabeth Zúñiga. Aprecio saber que te gusta el canal. Les comparto que he empezado un poquito tarde. No crean que es falta de responsabilidad. Prometo la próxima semana estar 11 en punto. Ok, vamos ahora a tocar, a seguir con esta transmisión que es psicomotricidad, el tema que hoy les abordaré. Les estaba compartiendo antes lo que subí en el blog esta semana y además en este canal les subí un video que fue dirigido para los preescolares y escolares y el video se tituló juegos para pensar. Así que aprovechen el material y las ideas que les he dejado ahí, sobre todo para que ustedes lleven al pequeñito a adquirir mayor habilidad en ese proceso del razonamiento que tanto cuesta muchas veces para los niños comprender conceptos abstractos. Si se valen del juego con estas ideas que les he compartido, seguramente va a contribuir con sus niños o con sus niñas. Así que ese es otro de las aportaciones, otra de las aportaciones que les he dejado en este canal. Y respecto a sus comentarios, gracias, de verdad, muchísimas gracias porque cada comentario que ustedes me dejan me fortalece. Sea positivo o sea negativo, todo comentario me fortalece. Y no es una cuestión de aludir o de hablar por hablar, no. Todo, toda palabra positiva o negativa engrandece mis actos. Así que millones de gracias para todos ustedes y así que vamos a iniciar este nuevo tema. Me disculpo por ser tan repetitiva. Así que sigo dando este saludos e inicio con el tema. Recuerden que al finalizar la transmisión todas sus preguntas las leemos y si hay tiempos las respondemos. Ok. Ana Patricia, qué linda que estés por aquí. Muy buenos días. Elizabeth Zúñiga. Gracias, Elizabeth. Liz León, buenos días. Este, Liz. Efectivamente, Liz me dice buenos días. Gracias por regalarnos este nuevo tema. Efectivamente, psicomotricidad es encantador. Y les confieso que no, este, hice una preparación, este, muy, este, analizada, muy, este, obsesiva porque es un tema que lo tengo tan vivo, tan presente y tan manejable aquí y acá que fluye. Yo sé que es un tema que fluye porque lo conozco a la perfección. Ok. Gracias, Estelis. Janet, muy buenos días, Perú. Qué lindo, Perú, que estés con nosotros, Noemí. Muy bien, muy bienvenida, Noemí. Cris, muy buenas tardes por allá. Aquí en la Puebla de Los Ángeles son las 11.24 y creo que me estoy retardando muchísimo, ¿verdad? Pero bueno, aquí aún es de mañana, este. Cris, Furi, muy buenos días. Suleyma, muy buenos días. Suleyma, vamos a trabajar psicomotricidad infantil. María Sánchez, muy buenos días. Vamos a iniciar este tema que se titula psicomotricidad infantil. Psicomotricidad infantil de entrada es movimiento. Todo lo que tú realices con tu cuerpo, con cualquier esquema de tu cuerpo, de tu ser, es movimiento. Pero ahora bien, psicomotricidad en el plano pedagógico llevado a estimularlo, a propiciarlo, a favorecerlo en los niños y las niñas, requiere de una constante. Y por qué esa constante es importantísima. Porque esa constante de movimiento, en tanto tú le estés dando prioridad y le estés dando una atención enfocada y centrada y sobre todo exacta a donde quieres estimular, todo movimiento que tú propicies en tu niño o tu niña, definitivamente le va a ayudar impresionantemente. Y tú dirías, ¿de qué manera le va a ayudar impresionantemente? De manera, lo que tanto preocupa a ustedes, cognitiva, de manera, estamos hablando del pensamiento. Ese es el peldaño de todo concepto abstracto. Porque el niño se vale del movimiento y tú miras, ¿cómo para pensar? Sí, las estructuras de pensamiento están tan íntimamente ligadas al movimiento que ya lo verás como en el transcurso de esta exposición vas a darme credibilidad a lo que te estoy diciendo. Ese es el primer por qué es importante estimular la psicomotricidad en los niños. Porque vas a reforzar pensamiento. Pero no solo pensamiento, vas a reforzar también otra habilidad importantísima. Todo su cuerpo. Qué importante es el manejo, la habilidad de desplazamiento, de mover todo tu ser en este espacio. Y si tú lo propicias adecuadamente, niños y niñas, pues les estás dando la herramienta fundamental para que todo su ente sea perfectamente guiado, dirigido, encauzado. Y entonces, si el niño ya tiene estos dos peldaños perfectamente estimulados, y digo perfectamente porque requiere de toda una maestría de experiencia, no digo maestría de formación académica, digo toda una maestría de experiencia como padres o como madres para que tu hijo posea esos intangibles que lo hacen sentir seguro, que lo hacen sentir confiado. Y entonces estamos hablando que la psicomotricidad también tuvo que ver con la afectividad. ¿Observan cómo es tan importante el movimiento? Porque si primero impactó en esto que es el pensamiento, después lo llevaste a todo su cuerpo y finalmente lo llevaste a esa confianza de él o ella, pues estás impactando en su afectividad. Y entonces tú te preguntarás, ah, caray, entonces sí tiene importancia la psicomotricidad. ¡Claro! La psicomotricidad es la esencia del todo. ¿Y cuál es el todo? Nuestro todo es un complejo sistema de pensar, actuar y amar. El todo intangible se centra única y exclusivamente en eso. Y digo, si tú tienes esas poderosas armas, entonces, y digo armas, porque gracias a ellas tú puedes ir adquiriendo todo conocimiento que desees en esta vida. No a la psicomotricidad infantil, hago énfasis en esto, hago al todo, que es el pensamiento, que es tu ser y que es tu afectividad. Y entonces, si esto que tú posees mamá o papá, ya a estas alturas de la vida, ahora las empiezas a encauzar en tu pequeñito, mediante la psicomotricidad infantil, pues qué fabulosa herencia. De ahí que veamos cómo la vas a encauzar. Porque está muy bien planteada la impul... Ay, según yo, muy bien planteada, ¿no? Ha de tener miles de errores, pero no importa. Me siento satisfecha cómo les he dado esta introducción. Si tú ya tienes identificado por qué la importancia de la psicomotricidad, el punto a seguir, el punto a continuar es estimular. Y el cómo es una ruta muy sencilla, muy simple. Solo necesitas estimular los tres aspectos que ya he abordado, el movimiento a nivel mental, a nivel afectivo y a nivel corporal. Y muchas veces, este, no muchas veces, de hecho, a nivel corporal, todo el tiempo hay movimiento. Así que aunque tú no quieras o no desees estimular psicomotricidad, indistintamente se está dando ahí. De hecho, en este momento yo estoy generando psicomotricidad porque estoy moviendo manos, cabeza, todo el rostro, y estoy en un proceso de movimiento. Y ahí está. Sucede lo mismo en ti, como papá o como mamá. Sucede lo mismo en tus niños. Pero si ahora le damos un plus, un extra a este movimiento, guiándolo, entonces estaremos en el entendido que esto, que es todo el cuerpo, conllevará una psicomotricidad saludable, idónea y bien enfocada. Así que, ¿cuándo inicia la psicomotricidad? Desde que nace el bebé. Desde que nace el bebé, la psicomotricidad infantil es profunda y tremendamente importante, sobre todo en este primer rango de cero a tres años. ¿Por qué? La psicomotricidad fina, en este primer momento de cero a un año, empieza el pensamiento, pero de manera sensorio-motriz. Y es la primera faceta que hay que aprovechar profundamente. Y cuando digo profundamente, es acertadamente, idóneamente. El pensamiento sensorio-motor se está iniciando a gestar en tu bebé, de cero a un año. De ahí que el movimiento a esta edad va a ser fundamental. ¿Y qué tipos de movimientos ya estará haciendo tu bebé? De entrada son los movimientos más primordiales, más básicos. El movimiento de la cabecita. Estoy hablando de entre el primer y cuarto mes. El movimiento de la cabecita. Pero antes de esto, al nacer los reflejos. Los reflejos son fundamentales. Observar que se empiecen a dar en los bebés. El reflejo del puño cerrado. Y que el bebé de pronto se lleva el dedito a la boca. O que el bebé de pronto se mueve las manitas. Y las manitas todo el tiempo están así. Y si tú llevas un dedito a ellas y les haces así, las abre y las vuelve a cerrar. Y las abre y las vuelve a cerrar. Bueno, este solo acto ya es estimulación. Porque el solo hecho de abrir y cerrar ya estás estimulando la psicomotricidad. Aquí se inicia la ruta del cómo estimular la psicomotricidad. Incluso este acto no se trata de hacerlo constante todos los días a cada momento. No, unos segunditos en cada mano bastan. Y esos segunditos al niño ya le estás empezando a dar los primeros elementos de movimiento. Los estás encauzando. Y cuando el niño se lleva el dedito a la boca y tú se lo retiras. Y se lo retiras y se lo retiras. No, déjalo unos segundos. ¿Por qué? Porque el niño aún se encuentra en esa etapa de afianzar su ente, todo su ser, porque necesita sentirse seguridad. Necesita sentir que está, su cuerpo está teniendo un nuevo espacio, un nuevo lugar. Ha salido del vientre de mamá. Y el solo hecho de esta dependencia es necesaria. Si se la retiras y se la retiras y se la retiras, ya estás afectando la otra área, que es la afectividad. Estás afectando su seguridad. Si solo dejas de los unos segunditos, tampoco te estoy diciendo que permanezca todo el tiempo con el dedo en la boca. No, te estoy diciendo que solo son unos segunditos. Y si tú esos segundos los prolongas a una hora, dos horas, y entonces el niño llega a tener cinco años y sigue con el dedo en la boca, Ah, entonces si ya es una cuestión delicada, ya estamos hablando de un trastorno. No es lo mismo a una situación natural, a una situación que se llega a convertir en un trastorno. Entonces miren ustedes como aquí los primeros movimientos van cobrando relevante importancia, porque están cimentando la primera inteligencia sensorio-motriz. Y cuando el niño ya está entre los ocho meses, diez meses y el año, aquí el movimiento se vuelve altamente fundamental, porque en este rango el niño ya debió de ser capaz de sostener cabeza, de sostener tronco, la columna, de mantenerse erguido, de mantenerse sentadito sin bambalearse, sin caerse. Obviamente que entre el transcurso de uno, dos, tres, a los seis meses, a los cuatro meses, el bebé ya empieza a sentarse. A los cinco meses, el sentado del bebé ya es más firme, su postura ya es más segura. A los seis meses, el bebé ya se mantiene erguido. Entre los ocho y diez meses, obvio que el bebé ya permanece más tiempo en esa postura. Su cabecita ya no tambalea tanto. Pero si tú observas que en esta edad el bebé tambalea la cabecita constantemente, aún se le va para atrás, no la puede sostener, cuidado, ella es una alerta. Entre los cero y el año, cabeza, tronco y cadera ya debe de estar perfectamente sostenida, perfectamente con seguridad y sobre todo con firmeza. Ahora, firmeza hablo en el sentido de que no hay bambaleos. A eso me estoy refiriendo. Ya empiezan a existir los primeros indicios del equilibrio. Y entonces, si estos son los primeros, la primera movilidad de un bebé, ¿qué es lo que vas a, aparte de observar, qué es lo que es conveniente propiciar? Este tipo de estimulación en los bebés requiere diariamente con ellos solo unos segunditos para movilizar cuerpecito adelante, atrás, a un lado, al otro. Y este tipo de ejercicios los encuentras en mi blog, el cual encuentras en la descripción, en la liga, en la tarjeta que se llama bebés. Ahí encuentras lo que gustes para estimular psicomotricidad, sea gruesa o fina, en tu bebecito. Estamos observando cómo esta primera etapa está requiriendo de estimulación. Y en esta primera etapa, la estimulación es fundamental. Tardarla todos los días en un periodo determinado, cuando digo un periodo determinado, una hora. ¿Y qué tiempo? Unos segundos. Si te hablo de segundos, solo te estoy hablando de 20 a 25 segundos, 30. Máximo, pon tú, 3 minutos, pero no más. ¿Por qué digo no más? Porque es el cuerpecito del bebé. Y para empezarlo a guiar, a encauzar, debe ser mínima la actividad, ¿ok? Cuando el bebé está entre el año y el año y medio, el gateo, para iniciarse a la marcha, muchos bebés incluso ya iniciaron la marcha al año, pero entre los 8 y los 13 meses, este momento es fundamental incrementar la psicomotricidad. Porque justo el niño está requiriendo de que todo su esquema corporal requiera habilidad para ubicarse, para sostener su cuerpo, para adquirir habilidades y destrezas tanto en tronco, como en piernas, como en brazos. Y prepararlo ahorita, justo en esta etapa, entre los 6 y el año y medio, con el gateo es fundamental. ¿Por qué el gateo es fundamental? Porque es lo que lo llevará a la marcha, a levantarse. Si tú no cuidas que el gateo en este periodo sea el preciso, sea adecuado, sea constante su estimulación, entonces para cuando llegue la marcha vas a empezar a encontrar serias dificultades, porque quizás el niño ya tenga un año y no se suelte a caminar, quizás ya tenga año un mes y tampoco, miren, un año dos meses. Y entonces te empezarás a preocupar, la marcha se prepara justo desde los 5 meses y no necesariamente con el gateo, se prepara con las posturas del bebé y para esas posturas nuevamente el blog o este canal tiene varias propuestas para estimular esta etapa en tus pequeñitos. Ok, nunca hablo de la andadera, pero hoy lo voy a hacer así que se nunca lo dejamos en el olvido. No soy partidaria de la andadera, no me gusta la andadera y no es que no me guste, es más como madre, como profesionista, la experiencia siempre me dictó. Poner al niño en una andadera es como si metieras al niño a un instrumento, a un objeto donde vas a mantener rígido, primero que lo vas a sentar y vas a darle rigidez en su columna, nada más, o sea, no va a poder el niño ni desplazarse adelante, claro que sí, pero con nalgas y con columna solo ahí inmovilizada, no le vas a dar esa viabilidad de desplazar todo su cuerpo libre y ampliamente, y entonces lo que buscamos que es la fortaleza en las piernitas y pies, te las estás pasando a obstruir grave y severamente en tu hijo, por eso no soy partidaria de andaderas, ok, bueno, pero no toco más ese tema, ese punto. ¿Qué pasa después del año? Entre el año y los dos años, la psicomotricidad ahora cubre una relevancia igual de importante o superior, ¿por qué? Porque entre el año y los dos años viene a presentarse con mayor fuerza la psicomotricidad gruesa, porque el niño ya empieza con sus primeros pasitos, pero además de esos primeros pasitos, súmale el equilibrio y además súmale los espacios y además súmale el control ahora de todo el cuerpo, de ahí que tener presente el cuidar todo lo que rodea al niño, desde los objetos, desde los muebles, desde los espacios donde se va a desplazar, desde las habitaciones va a ser fundamental, y cuando digo tener cuidado es vigilar los peligros que puede enfrentar el niño, acercarle estímulos que puedan atraer la motricidad del niño e impulsarla, ¿qué tipo de estímulos? Yo no sé cuántos de nosotros como padres o como madres alguna vez han habilitado sus espacios habitacionales para propiciar la psicomotricidad infantil. ¿Cómo es propiciarla? Quizás una mañana tú pones un camino de pelotas para que el niño ande por ahí moviendo todo su cuerpo, sube, baja, experimenta con su cuerpo, se cae, sí, pero se vuelve a levantar, por eso es la seguridad, por eso es cuidar muy bien los espacios. ¿Y qué tal que al otro día pones un canasto de juguetes para que el niño al levantarse observe que allá en aquel rincón hay un canasto de juguetes? No lo acerques tú a él, déjalo que vaya gateando hacia ese canasto de juguetes. ¿Qué estás propiciando ya ahí? Desplazamiento de todo el cuerpo, exploración, indagación, control de todo su cuerpo y además sigues estimulando la inteligencia sensorio-motriz porque el niño ya visualizó, ya detectó y va hacia aquel objetivo. Observas cómo entonces estás propiciando inteligencia, estás propiciando movimiento y no estás lesionando la afectividad porque no le estás diciendo no, eso no, no agarres ahí, deja, deja. Observas cómo desde el año empezamos a traernos desde antes, es más, desde que nacen, la afectividad en los pequeñitos al reprimir el movimiento, mucho cuidado ahí, ¿ok? Y qué tal que al tercer día, en lugar de poner un gran canasto de juguetes, tú pones colgado entre las sillas o en tu mesa de tu comedor, cuelgas móviles o cuelgas y no se trata de salir a comprar, se trata quizás de que pongas agujetas pendiendo de tu comedor, las pones con un diurex y le pones tus juguetes colgando, todo alrededor de tu mesa. Ahora, ¿te imaginas qué poderoso recurso le das a tu bebé? Primero, detecta, segundo, va por ellos de inmediato, tercero, se levanta y al levantarse estás estimulando, propiciando equilibrio, jala y jala y jala. Observas cómo ya el tercer día le estás dando otro elemento valiosísimo. ¿Por qué dejar a que el niño a fuerza se quiera trepar, abrir el refrigerador, a fuerza quiere abrir las puertas, a fuerza, pues porque te está diciendo que quiere, que le gusta eso, ¿ok? Esa sensación de subirse, de explorar, eso hay que dejarlo, hay que permitirlo en ellos. Estás dándole a ellos elementos grandiosos para pensar, para controlar todo su cuerpo y sobre todo para sentir y experimentar esa seguridad, ¿ok? Ok, mucho, mucho cuidado con los peligros que vaya a enfrentar el pequeñito en estas actividades que te estoy compartiendo. La quinta, la cuarta, quinta opción, ¿qué te parece que en un día al despertar el pequito, incluso al mediodía, tú le pones una gran bandeja de frutas o de chícharos o de semillas o incluso le pones un gran racimo de uvas, se sientan los dos a la mesa o la nena y tú, el niño y tú y entonces solo pones ese gran cesto de fruta o de semillas y deja que el niño meta las manitas, que el niño sienta, que el niño empiece a cortar uno a uno, que el niño abra los chícharos o que el niño empiece a agarrar semillita a semillita, se lo va a llevar a la boca, claro, por eso cuida mucho, ¿qué tipo de semilla? ¿Qué tal que es una semilla que se pueda consumir? ¿Qué tal que es una fruta? ¿Qué tal que es una galleta? ¿Qué tal que es un dulce? ¿Ok? ¿Qué estás haciendo con esta acción al sentarte con tu bebé y un gran cesto frente a él? De inmediato lo llevaste a un objetivo, lo llevaste ahora, ya no a mover todo su cuerpo, lo llevaste a las manitas, y esto de las manitas ya es empezar a provocar la estimulación fina, eso que te va a preocupar tanto para cuando el niño necesite recortar, pintar o rasgar o escribir, pues ya lo iniciaste desde el año, entre el año y los dos años ya estás iniciando la psicomotricidad fina, ¿ok? Te he dado rápidamente cinco opciones para estimular a tu bebé, y a de estas cinco opciones puedes encontrar muchísimas más en este canal o en mi blog, ¿ok? Y no es que sea reiterativa o que esté haciendo publicidad a mi blog, no, para nada. ¿Sabes qué? Lo importante es que tú tengas, ¿qué elemento le voy a dar a mi bebé? O sea, ¿cómo lo voy a estimular? El blog justo para lactantes, es etiqueta de lactantes, ve a buscarla a mi blog, ahí busca todo lo que es psicomotricidad, e incluso aquí busca la etiqueta de bebés, ahí tienes, incluso tengo una que es de hielitos, me encanta esa, la hice cuando recién empezaba con los videos, una tina de agua para que el bebecito meta las manos, y después tú metes unos, echas unos hielitos, y entonces el bebé va a sentir esa sensación entre frío, 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 y una temperatura diferente que se puede mover. ¿Te imaginas esa sensación? Pues el video está aquí, así como ese hay varios, hay muchos. Ok, y ahora pasamos de los dos a los tres años. Señores y señores, señores y señores, qué reiterativas soy, mamás y papás, ha llegado el momento, ahora sí, de darle un fuerte impulso a la psicomotricidad, no porque antes no se lo quisieras dar, no, porque viene en escala la psicomotricidad, no puede ser que tú des así de un empeño, una estimulación fuerte, rápida a los bebés, porque sólo lo que vas a crear es lesionar cada una de estas áreas y apresurarlas, debe ser gradual, gradual. Para los dos y tres años, el bebé ya está ahora en condiciones de adquirir una mayor estimulación psicomotora, y en ambos planos, tanto grueso, todo el cuerpo, como fino, estamos hablando de los deditos. Cuando te hablan de psicomotricidad gruesa, está haciendo referencia a la movilidad de esquemas superiores, grandes esquemas del cuerpo, como son tronco, cintura, cadera, piernas, brazos, cabeza, el todo, a eso está haciendo referencia la psicomotricidad gruesa, y la psicomotricidad fina a los pequeños movimientos de los dedos. Pero para llegar a esta psicomotricidad fina, el niño requirió de ese previo, de esa estimulación, si tú no se las das, después no te estés lamentando, ¿qué? Porque no escribe, porque se va para abajo, porque no le salen las letras, porque... No, no llegues a ese punto, estás justo ahora en el momento exacto, entre los 2 y 3 años, ha llegado el momento para ahora, tu psicomotricidad se debe volver más relevante en el sentido ahora de estimular la marcha, reforzarla, porque ya se ha dado, pero ahora refuérzala, el equilibrio, el espacio, y ahora la psicomotricidad fina empieza a subir el nivel de estimulación. ¿Cómo vas a hacer esto? Lo vas a hacer equilibrando tus estimulaciones diariamente. Y las estimulaciones que vas a hacer diariamente, no se trata de que te sientes a la mesa, ¿eh? Acá, mucho cuidado con este aspecto. Cada que tú quieras estimular a tu bebé, recuerda que para un bebé es muy importante no sentarlo a la mesa por periodos largos. ¿Habrá actividades o propuestas que sí requieran de sentarse a la mesa, como la de los hielitos que les he compartido, o como la de las semillas? Sí, pero muy poquito tiempo, ¿ok? La estimulación tiene que ser más libre, más en los espacios, más a la indagación, a la exploración, ¿ok? Porque el niño aún se encuentra en esta etapa. De ahí que, ¿qué tal que te propongo que para el primer día estimule la psicomotricidad de los niños de entre 2 y 3 años, su psicomotricidad gruesa, para reafianzar su marcha? Como el equilibrio, como es el caminar por la calle de tu mano, como es el caminar por la casa libremente, como es el subir y bajar, como es el trepar, como es todo lo que dentro de casa le puedas proporcionar al niño para trepar, para subir, para bajar, para escalar, le vas a estar reforzando su psicomotricidad gruesa. Y si lo sacas a la calle, sea el lugar que sea, un centro comercial, una tienda, un parque, un zoológico, un, un, no sé, un mercado, cualquier lugar, es importante que lo saques al niño. ¿Por qué? Porque se va a familiarizar con espacios desconocidos. Cualquier espacio a donde tú lleves a tu niño, no solo el recreativo, también el cotidiano, le va a ayudar muchísimo al niño, porque le vas a estar dando confianza para movilizarse en espacios desconocidos para él. Y entonces, afianza su marcha, le da seguridad, y sobre todo, el niño, ya está pasando de un pensamiento sensorio-motor a un pensamiento abstracto. Todavía no está dando el salto. Pero ya está a unos días de, a unos años, meses de eso, ¿ok? ¿Cómo lo vas a lograr con este tipo de movilidad que tú propicies en el niño? Todo lo que le des en cuanto a marcha, a movilidad externa e interna, dentro o fuera de tu casa, va a ser fabuloso para él, ¿ok? Incluso no necesitas programar nada, porque el solo hecho de una salida al súper, recuerda que cuando vamos a la calle, hay banquetas, hay requicios, hay subidas, hay bajadas, hay peldaños, hay obstáculos, hay baches, hay, hay, hay de todo. Bueno, pues esos son aprendizajes para los niños, ¿ok? Y ahora bien, si ahí estás estimulando todo el esquema corporal, observa cómo no te estoy dando una actividad precisa. Es la vida diaria la que te va a ayudar a ejercitar todo su cuerpo. Si necesitas programarte actividades finas como cuáles, aquí sí es bien importante que el pequeñito tenga, inicia a tener esa sensación de habilidad en sus manitas, al manipular tortillas, al manipular el pan, al manipular masa, al ensartar, al pegar, al todo lo que tú le des al pequeñito, para que manejes sus manitas, estarás fomentando su motricidad fina. Incluso abrir, cerrar latas, destapar, este, las galletas o cajas, todo esto es psicomotricidad fina. Y muchos ejemplos encuentras de este tipo en mi blog, ¿ok? O en este canal, ¿ok? Muy bien, estamos hablando entonces que ahora la psicomotricidad fina entre los 2 y 3 años ya se fue reafirmando, tanto a nivel grueso como a nivel fino. Ahora, si tú ya tuviste un previo y una perfecta estimulación en tu bebé de sus deditos, sus manitas, está listo para llegar a la etapa de entre los 4 y los 5 años con una motricidad gruesa y fina, excelente. ¿Y cómo fue eso de que es excelente? El niño ya está llevando todo, todos los días está llevando elementos que propician su pensamiento, todo su cuerpo y además su afectividad. Ahora es cuando toma formalidad la psicomotricidad. Ahora es cuando todos los días, por favor, es importante que el niño tenga por lo menos una experiencia de espacio. ¿Qué significa esto? Que el niño sea capaz de movilizar su cuerpo arriba, abajo, adelante, atrás, a un lado, al otro, porque estos conceptos serán fundamentales es para su pensamiento. ¿Cómo lo vas a hacer? Todos los días tienes una oportunidad para hacerlo. Pon las tortillas arriba de la mesa, coloca el pan a un lado, pon la leche al frente de ti, pon la cuchara a un lado, pásale la cuchara a tu hermana. Observas cómo ya estás trabajando espacio con alimentos y nuevamente aquí en este canal está un video que se llama izquierda, derecha, que te ayuda mucho a manejar este aspecto o tienes otro video que se llama psicomotricidad infantil que también tiene infinidad de ejemplos o tienes otro video que se llama problemas de psicomotricidad y doy cantidad de ejemplos. ¿Ok? Estamos hablando que entre los 4 y los 5 años entonces el niño ya está teniendo referentes de espacio y estás llevándolo a familiarizarlo con su lateralidad. Adelante, atrás, a un lado, al otro. ¿Ok? ¿Y por qué esto es importante? Tú te preguntarás Ah, porque cuando tú pides al niño pon las tortillas arriba de la mesa lo llevas a pensar. Ese ya es el solo acto de propiciar la inteligencia, esa que tanto te preocupa, ¿eh? ¿Dónde es arriba? ¿Cuál es la mesa? ¿Dónde se encuentra la mesa? ¿Cómo hago con mis manos o con mi cuerpo para ponerlo arriba? Ya estás poniendo a pensar a tu hijo y entonces si el niño sigue la instrucción adecuadamente y la coloca esas tortillas sobre la mesa, tú ya no dices nada. Pero, ¿qué tal que el niño va y coloca esas tortillas en el suelo o las coloca en la silla o las lleva a la recámara y entonces tú explotas y dice Teddy, explotas y le dices al niño te dije que en la mesa y entonces ¿qué se genera eso? Al niño lo tensas, al niño lo pones nervioso y entonces ¿qué te pasas a traer? Su afectividad y entonces ¿qué sucedió con su cuerpo? Todo se tensó. ¿Observas la importancia de la psicomotricidad? Por eso era que al principio yo decía la importancia del movimiento para eso de la inteligencia es primordial. De ahí que mucho cuidado con cada instrucción que des a tus hijos porque cada instrucción conlleva un efecto positivo o negativo solo tú lo decides ¿ok? Y entonces estamos hablando que en esta franja de entre los cuatro y los cinco años la noción de espacio lateralidad y tiempo ¡ah! que importante es en los niños favorecerla. ¿Por qué es importante favorecer estos aspectos? Porque estás favoreciendo inteligencia todo lo que tú propicies en los niños en estos tres aspectos estás propiciando todo su ser. ¿Se acuerdan en esas primeras exposiciones que hacíamos transmisiones acerca de integridad? Pues todo su ser es integridad es íntegro. El todo conlleva todo a un todo un todo un conglomerado de dones ¿ok? Así que no pases a traerte ninguno de ellos ¿ok? Muy bien entonces estamos hablando que entre los cuatro y los cinco años la relevancia de la psicomotricidad será prioritaria y justo ahora estos movimientos llevan al niño también a preparar el otro aspecto la psicomotricidad fina porque la fineza con que haga las cosas el niño será el producto de asegurar su escritura su lectura y sobre todo su pensamiento abstracto ¿por qué digo la fineza? porque si el niño ya lleva esa habilidad de coger de tomar de ensartar de saber vertir bien las cosas los líquidos la leche el agua el jugo el niño el solo acto de vertir un líquido lo lleva no sabe a una capacidad de equilibrio mental emocional y corporal tan solo dile a tu bebé que vierta de la caja de leche un poquito de ella a un vaso y verás que de equilibrio va a necesitar si esto lo haces entre los 2 y 3 años no sabes cuánto le va a ayudar al niño muchísimo si el niño a los 4 y 5 años ya lo está haciendo perfectamente ¡guau! el niño está adquiriendo una destreza impresionante porque ese solo acto lo está llevando al niño a reflexionar a reflexionar líquido mirar espacio controlar su cuerpo para vertir y sobre todo a sentir esa seguridad de que lo va a hacer bien y no estás tras él diciéndole cuidado vas a tirarla no la vayas a tirar pero tienes cuidado a la hora de servirlo no por favor por favor por favor no hagamos eso lo digo no hagamos alguna vez si alguna vez no creo haber sido y cuando digo no creo haber sido madre que estuvo todo el tiempo sobre mi hijo sobre mi hijo no, no, no era una cuestión de enseñanza es una cuestión de saber cuál es la ruta ideal para que nuestros niños se desarrollen adecuadamente y afortunadamente fue una de esas mujeres que tuvo el conocimiento desde esa etapa o desde ese entonces ahí frente a mí y por eso es que te lo estoy compartiendo no lo hagas con tu hijo esta etapa de entre los 4 y 5 años todo movimiento que realice tu pequeñito deberá ser cuidado cuidado con una fineza y con un detalle emocional de alto respeto hacia los niños porque todo movimiento que tú pases a trastocar en tus pequeñitos el solo hecho de la caída y levántate no te fijaste ya los estás pasando a lesionar severamente no se vale no se vale eso otra situación bien importante que cuidar estamos hablando de la motricidad la motricidad fina la motricidad fina aunque la he cortado un poco es importante que toda actividad diaria de los niños la aproveches justo para estimularla y en este blog dejé muchísimas propuestas muchísimas propuestas tienen mi blog como tiene mi blog acerca de cómo estimular este aspecto ok no lo pierdas de vista por favor ahora si el niño ya tiene el conocimiento de su espacio de su lateralidad te aseguro que cuando llegue a esa libreta estarás seguro para escribir sus primeras letras que quiero decir con esto si el niño ya se fue de conocer todos sus espacios amplios grandes y lo llevaste a espacios pequeñitos pequeñitos como fue la cocina como fue la recámara como fue una cesta como fueron unas semillitas como fue un este lápiz como fue un cuaderno entonces ahora el niño sabe es momento de empezarlo a ubicar en sus espacios pequeños y eso sucedió desde los 4 o 5 años porque lo llevaste a tener sus primeras experiencias a contactar con un cuaderno a contactar con un pizarrón a contactar con una libreta con grandes pliegos de papel y entonces después se lo fuiste reduciendo para que cuando el niño llegue al momento ya de escribir de leer o de hacer operaciones el niño sabe ya donde es derecha donde es izquierda el niño sabe donde empezar a escribir porque ya sabe donde está su derecha su izquierda si tú le dices empiezas por acá él ya se ubica de inmediato si tú le dices no te vayas para abajo ah, él ya sabe seguir una recta ¿por qué? porque el niño ya tuvo toda esa preparación de espacio y de lateralidad y entonces para cuando tiene 6 o 7 años su aspecto motor fino su aspecto grueso la psicomotricidad gruesa y fina ahora ya se enfocan hacia otro tipo de prioridades ya no es la prioridad de cuando nació ahora la prioridad es de los grandes los grandes órganos del cuerpo los brazos las piernas el tronco la cabeza esa capacidad de habilitar todo el cuerpo ahora sí ya con un ejercitamiento serio y formal como son los deportes claro que la natación este cualquier ejercitamiento cualquier actividad deportiva desde los 4 años se inician pero en los 6 años en adelante ya son una formalidad la danza el fútbol el voleibol el básquetbol la gimnasia la natación ya son una formalidad y entonces ¿qué estás fortaleciendo? el todo y el todo es el cuerpo sumado al pensamiento sumado a la emoción y sumado a ese esquema corporal observas como la escala de la psicomotricidad parte desde los pequeños movimientos y se va a lo más complejo de la movilidad corporal si ahora si ahora de los 6 años en adelante el niño ya llega a los 7 y 8 con una motricidad fina y un y un control motriz grueso perfectamente habilitado y sobre todo disciplinado no sabes qué gran tesoro estás dando a los niños porque porque tampoco es la situación de caer en esa obsesión de que el niño solo sea movimiento 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 y movimiento y entonces se caiga en una rigidez y solo movimiento y movimiento no 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 a ver espera por eso es que yo hablaba que estoy de acuerdo con el deporte pero cuando un deporte se vuelve extremo solo por el hecho de ese extremismo que se llega a pasar a trastocar tu afectividad y tu pensamiento solo por el hecho de la manifestación corporal que esté en excelentes condiciones no por favor no todo en este todo en esta vida necesita de un equilibrio la naturaleza requiere de un equilibrio el cuerpo es mente alma y sobre todo espiritualidad de ahí que la movilidad corporal después de los 7 años requiere de una gran disciplina integral porque estoy diciendo esto porque muchas veces la disciplina motriz sobre todo cuando está enfocada al deporte se vuelve ya tan rígida que muchas veces ya es una exigencia que está pasando a lesionar las emociones por el hecho de sacarlo adelante de ser el mejor de lograrlo a ver no ajá lograr que la perfección corporal a costa de las emociones a costa de la inteligencia se requiere de ser suficientemente inteligente y no estoy en contra del extremismo deportivo no se requiere de mucha inteligencia de mucha sabiduría para efectivamente si quieres ese extremismo deportivo adelante pero con todos estos ingredientes no estoy en contra de ellos estoy a favor y muy a favor porque si quieres ser un excelente atleta adelante pero con estos tres ingredientes pero no seas un brillante atleta frustrado porque emocionalmente no sabes amar o porque inteligentemente no sabes pensar por ti te tiene que llevar alguien más no ok a eso me estoy refiriendo con una psicomotricidad con un deportivo con un deporte saludable ecuánime adecuado ok y entonces pero ese no es mi área ok ni me pretendo meter en ella lo importante aquí es como llevas al niño a una vivencia motora fina o gruesa desde que nace hasta que tiene sus seis añitos siete años ocho años observas como al nacer la primera inteligencia fue sensorio motriz después la segunda etapa que fue entre el año y los dos años empezó a brotar la marcha el equilibrio la lateralidad se empieza a dar después a los tres y cuatro años el pequeñito ya es capaz de mover todo su cuerpo fuera de su entorno y es momento de madurarlo después de los cuatro a los cinco años llega el momento de preparar sus manitas de preparar todo su cuerpo para llevarlo a una movilidad más formal y si llega a la primaria ya el niño va dotado de todos esos recursos que van a favorecer su inteligencia sus emociones y todo su cuerpo va a ser seguro ok estamos hablando entonces de una psicomotricidad saludable soy consuelo y que cada alma infantil cada niño y niña que habita en tu hogar sea la luz de tus actos gracias muchísimas gracias y recuerden que estoy de regreso la próxima semana en este mismo canal y a las a la misma hora las 11 de la mañana y ahora voy a responder a tus preguntas si tienes preguntas por favor hazmela saber que con todo gusto responderé a ellas vamos a ver elizabeth aguirre a ver elizabeth me pregunta quisiera preguntarle mi niño tiene 22 meses hoy le compré plastilina y un libro de animalitos para que pueda pegar papelitos con colores claro que sí elizabeth está perfecto y sabes que elizabeth en mi blog encuentras material para que tú lo puedas imprimir e incluso puedas hacer eso mismo la plastilina es buena elizabeth aunque yo recomiendo que le hagas le prepares un poco de harina o masa si tú le preparas o incluso aquí en mi país en México acostumbramos mucho el maíz y compramos las tortillas cuando vas a comprar las tortillas puedes comprar un cuarto de masa para tu niño y la masa dándosela a los niños es fabulosa no corres el riesgo de que le vaya a causar daño como con la plastilina ok o bien puedes preparársela con harina como simple y sencillamente un poco de harina un poco de agua y un poco de aceite para que no sea pegajosa y listo ok bueno pues eso fue este para elizabeth elizabeth me pregunta otro libro de dibujos realmente no soy especialista en recomendar libros porque no porque no esté a favor no sí pero no conozco muchos de hecho son fabulosos los libros para los niños pero hay muy no conozco de hecho mucho material en ese plano elizabeth por eso es que te compartí el material que voy subiendo a mi blog guatemala saludos a ver elizabeth dime que me preguntas elizabeth elizabeth soñiga me pregunta tengo un problema con mi niño porque pega a mi y a su papá y a sus primitos dices elizabeth que a tu hijo a los niños en el kinder no les pega pero en tu casa si les pega elizabeth es importante entonces revisar en casa que están haciendo como adultos para que el niño les pegue cuando el niño de esta edad de dos años si no me equivoco si dos años ¿verdad? empieza a pegar significa que en casa lo estás dejando que te pegue y el dejarlo que te pegue obvio que lo va a replicar una y mil veces si en casa si en la escuela no lo hace el niño significa que el niño ya se encontró con un nuevo adulto y entonces ese adulto puso las primeras reglas en casa no estás poniendo reglas y en casa poner las reglas solo significa cuando el niño te pega la primera vez y no le dices nada o le dices no me pegas no me pegues y te sigue pegando y le vuelves a decir no pegues no pegues no pegues pues ya estás cometiendo el primer error esa no es una regla en este video en este canal hay un video que se llama pega y muerde visítalo ¿qué es lo que hay que hacer simple y sencillamente no se pega se le retira la mano y se acabó una sola vez pero visita el video Elizabeth Ana Patricia me dice que su hijo tiene 3 años 6 meses tiene un problema con la motricidad fina coge mal el lápiz le cuesta el rasgado a Elizabeth lo que hay que hacer es seguir fortaleciendo primero el rasgado y antes de irte al rasgado yo te sugiero que manejes la masa la manipulación de toda la mano porque si lo lleva de inmediato lo llevas de inmediato al lápiz o las tijeras de hecho yo te sugiero que tengas un previo de estimulación y en este canal ve el video de enseña al niño a escribir a tomar el lápiz perdón y el otro se llama enseña al niño a tomar la tijera cualquiera de los dos ya es un programa preparado para que fortalezcas más los deditos del niño ok Ana Patricia Ana Patricia me dice que se cortó pero bueno yo todavía me veo por aquí Vanessa Socorro me dice mi bebé me preocupa no habla tiene dos años Vanessa aquí en este canal hay un video que se llama terapia de lenguaje para bebés de dos años te sugiero que lo descargues es un libro que he hecho no este Elizabeth descarga ese libro te sugiero por favor que lo descargues Yadida Reyes un saludito niña linda Yadida si te quedaste hasta el último observa que te estoy saludando saludando linda hermosa me dice María del Pilar que se cortó no se ha cortado por el momento yo me estoy mirando D'Angélica Guerrera muy bien creo que he respondido a todas sus preguntas gracias gracias de verdad estoy en contacto con ustedes aprecio que me hayan visitado y nos miramos la próxima transmisión que está dirigida para los más grandecitos preescolares y escolares un abrazo bye